Es que no ha llegado ese momento para que digan que son más violentos Seguiré camino en nuestras callejones y no podrán con los que hicieron las calles Muchos lugares que cuesta te dicen ser bellos y la realidad está más adelante Van a saber de mí donde esté, no me vas a creer, oh yeah Te lo aseguro nomás, tenlo por seguro que conmigo nunca puedes acabar La barista, la maldita es una cena Si no pueden, pueden alcanzarme a si ellos vuelen Quilabón, representante, rebeldecinta Si hay killas en la banda y no que en las esquinas Sustentado en miles de rimas, suele que el estereo en todas sus tarimas Sangra por la herida, cometiendo lo de forma indebida Oh no Intente corregirme que es en el estilo de vida Mientras más intenta de rezarme más se tuerde que esta vida Quilabón y que entro y no lo canto lento Dejando los cuerpos sin aliento Repente, familia, pioneros, bandidos y callejero Oye sonrisas y amargos tiroteos Punto de encuentro de esquina a los prisioneros No es sencillo ser testigo verdadero No es real, no es posición Bienvenidos al límite, puede ser peor Vida y muerte Empieza en una acción, puede ser una opción Prisión o calle Cultura hecho plonji, si fucking the hood Sangre por sangre Este mi board, serán ellos o yo No hay piedad, no, no A este punto no Mira quien son, soy la demencia Soy una amenaza, un guerrero en masa Soy el que está en tu mundo solo en un segundo El que tu mente ataca y que te hará tus karmas Hoy jugué con mi vida, jugué yo con balas Gatillé unas armas que así vendo el alma y voy Demostrando al mundo que nadie me para Que soy de una raza que no descansará Represento el barrio, los que todas clicas De forma más de vida, la opresión que incita al mal Soy Tosco Snake, Open the Brain Veteranos colombianos del Fiji Hey Mira no me para, no me callas No me callas De la loma baja, el material pesado En cosas de la calle, el perro está entrenado En la vuelta del rap, firme el soldado El plomo está bajito, peligro ha ser curado Como una noche represento a mis hermanos Que sacan la mano diciendo fuck la muerte Un show en de patria, vive engañado No somos adicción, perro, somos una peste En el atreste, el terreno crecí Aquí aprendí que no se puede ceder No soy todo lo que dicen de mí Soy mucho peor, me tienen que conocer Con esto, vamos a volver a la esencia Y mi presencia es una muestra de poder Yo soy de la maldita resistencia Y la diferencia es que no me voy a vender Haz el bien y no mires a quien Haz el mal y no te dejes coger La esquina es tu baile en el momento de crecer Fieles a la sustancia de oscuro proceder Bien fuerte 2010 En la calle yo seguiré andando Inténtalo No podrás conmigo 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 No podrás conmigo